...del amor, voy a jugar mi partida, voy a ganar este álbum, ser el dueño de tu vida. La ruleta del amor, yo apostaré en lo que pidas, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta a la ruleta corazón, ganaríamos, ganaríamos la partida. La ruleta del amor, apostaré en lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No me vuelvas a decir que tú me quieres, me das pena y lástima de verte. Que me cuentas, a mí que sé tu historia, si me buscas, es porque te conviene. Lo que digas, me lo sé ya de memoria, y ahora vete que ya no quiero verte. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, te aseguro, que te tengo que olvidar. Te voy a olvidar, te voy a olvidar. Y aunque me cueste la vida, y aunque me cueste llanto, te aseguro, que te tengo que olvidar.